izquierdas o derechas, cuando uno ve y revisa las informaciones del año pasado en aspectos de impuestos como el pago de las contribuciones, observe usted la senadora Isabela Allende, denunciada por aquello, Partido Socialista. Después tenemos, verdad, a Juan Castro, tenemos a Jorge Durán. De la derecha tenemos a varios también, José García Ruminó, senador de Renovación Nacional, Alejandro García Huidobro, tenemos también a Juan Pablo Leteriel del Partido Socialista. Es decir, a ver, ¿cuál es la lectura final que hace la calle de su clase política cuando ellos están así, acogotados, y ustedes incluso lo que hacen además en este tiempo, muy rápidamente, condonan los intereses de los créditos que han sostenido para sus finalidades electorales? Pero nosotros nos opusimos, oye, tú hablas en plural, nosotros nos opusimos. Oye, cada día los parlamentarios tienen menos escasos privilegios. ¿Qué privilegios tenemos hoy día? Tenemos hoy día una cámara de televisión. Yo veo a gente que pierde su casa, pero ustedes no. Pero decir que no son privilegiados, no somos privilegiados, senador, eso no es así. Sí, usted es privilegiado, Marco, privilegiado, nosotros acá somos privilegiados incomparables a la realidad de muchos. Disculpe, pero no puede decir qué privilegios tiene. Mire, escucha otra cosa, le puedo decir yo una cosa personal. Cuando me hablan de qué privilegio. Yo tengo a una hermana cesante, tengo un hijo cesante, tiene un cargo de gobierno. Pero tiene trabajo y puede ayudarlo. Discúlpeme, pero lo que me refiero es que no puede comparar la realidad. Yo no veo, pueden haber algunos que tengan privilegios, pero no nos metan a todos en el mismo saco. Pero discúlpeme, perdón, senador, en la realidad que vivimos hoy en el Chile de pandemia, con la cantidad de personas que han perdido su trabajo, con la cantidad de trabajadores informales que sí o sí tienen que salir a la calle para ganarse el pan día a día, usted es privilegiado, Marco es privilegiado, nosotros acá tenemos trabajo, somos privilegiados. Entonces, no puede comparar la realidad. Por supuesto que tener trabajo es un buen trabajo como tenemos nosotros, pucha. Y obvio que hay que ayudar, por supuesto que hay que ayudar, pues. Pero por supuesto que sí, es que tú lo ves de una, yo lo estoy viendo de otra perspectiva. ¿Cuál? Por supuesto que Dios nos privilegia a nosotros porque tenemos cómo vivir, vivimos mejor que los demás. Por supuesto que eso es así. Pero yo me refiero a este sentido irónico de que porque uno u otro parlamentario puede haber hecho algo incorrecto y impedido somos todos. Sí, pero le explico por qué, senador. Porque todos vamos de mala fe. Le explico, no, le explico por qué, porque la ciudadanía siente esa desconexión. La ciudadanía es la que dice, no nos están representando. No lo digo yo, lo hemos escuchado todos los días y esta mañana con los testimonios. Entonces, ahí hay un elástico que se cortó y por eso los interpelan, les piden por favor que los represente. Diego Charpa acaba de hablar, senador. Diego Charpa acaba de hablar de caudillismos y de populismos. ¿Por qué cree usted finalmente que Pamela Giles lidera en las encuestas? ¿Será quizá porque ella se desmarca y pese a estar en el parlamento dice, yo no soy como estos políticos? Bueno, mire, yo con respecto a Pamela Giles, bueno, son puros fuegos artificiales. El fenómeno es lo que me interesa, ¿no? La gente la valora por una sola cosa, por el hecho de haber tenido la idea del tema del retiro. Pero eso no significa que vaya a ser presidente de Chile. Ah, y todas las cosas que ella dice no las cumple, en todo orden de cosas. Por lo tanto, este último ofrecimiento que hizo de no ir de candidata presidencial, por Dios, yo quiero que vaya de candidata presidencial para que se defina junto a Marco Enrique Dominami y los demás candidatos de la izquierda. Perdón, senador.